¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y bienvenidos chicos a un nuevo sneak peek. Estamos en un nuevo sneak peek que os traigo de forma exclusiva, como siempre ya sabes que podemos hacer esto porque Supercell nos lo permite. Así que like, campanita activada, todo el mundo suscrito porque como os dije, en nivel 14 la gente se piensa que es la actualización y solo es un punto más de la actualización. Y quiero aclarar un par de cosas porque ya estuve contestando comentarios hasta las 4 o 5 de la mañana más o menos de mi vídeo de ayer explicando que Supercell nos pedía perdón, que nos compensaba, etc. Y leí muchos comentarios de gente que no llegaba a entender el tema porque la gente decía, claro, pero nos compensan cartas, pero no sé qué, pero tal, pero cual. Y vamos a ver, llevamos 5 años sin contenido. Todo el mundo va a empezar de cero en el nivel 14 y ahora nos dan herramientas para tener más cartas todavía. Nos han confirmado que si el oro no es suficiente nos van a dar todavía más oro, van a aumentar el sistema de oro, se va a tardar mucho menos en conseguir todo. La gente estaba muy rayada porque decía, es que llevo 5 años para ser nivel máximo y ahora me meten un nivel más. Primero, no te preocupes porque la actualización no es solo el nivel 14, a lo mejor, que es lo que intentaba deciros yo ayer, lo que pasa es que no puedo deciros todo, a lo mejor te meten algo que no es para los niveles 14 y a lo mejor te meten algo que te motiva a jugar y a lo mejor te meten una actualización que flipas. Cuando yo os digo, porque esto también me lo decía mucha gente, en plan, es que siempre dices que es la mejor actualización de la historia. Cuando fue la guerra de Clarence 2, Supercell dijo, esta es la mejor actualización que hemos hecho en toda nuestra historia. Ellos nos lo dicen, yo os lo digo. Y luego salió, ¿y qué os dije yo? Que la actualización era un mojón. Porque mucha gente me dice, es que claro, tú les defiendes porque tienes contrato. Yo no tengo ningún tipo de contrato, yo puedo decir lo que me salga a la punta del pie. Cuando hacen cosas como un mojón, os lo digo, los últimos 3 años han hecho un mojón. Este año se lo están currando, es la primera vez que escuchan a la comunidad y hacen algo para compensarnos. O sea, eso es un paso para mí increíble en lo que hemos vivido en Clash Royale. Entonces, solo quería aclararos eso y ahora chicos, comentaros del sneak peek, ¿vale? Si no sabéis de lo que pasó de la compensación, del perdón y todo eso, este vídeo. Pero ahora amigos, tenemos esto aquí en super exclusiva. Como veis, es un vídeo, efectivamente. Es un vídeo que vamos a ver juntos, ¿vale? Así que no os voy a entretener más. Dale al play. Una chimenea, un rey, una animación de Clash Royale, chicos. No sé lo que tiene, ¿eh? Un rey comiendo. Vale, vale, vale. Esto es un teaser, supongo, de lo que se viene. ¿No? Digo yo. Esto es un teaser de lo que se viene. Tiene toda la pinta. Repito. Esto no es la actualización, de nuevo. Código Wizzac, ¿eh? Le he cambiado el nombre, chicos. Creíais que yo se iba a poner ahí lo que era, pero no. Código Wizzac, amigos. Utilizar el código Wizzac que se viene al Actu. No, chicos, esto es un teaser de lo que se viene. Esto es muy importante. Ojito con esto, ¿eh? De nuevo, sneak peek 2. ¿Vale? 2014 solo era una parte. El Slash Royale era otra. Pero esto sigue y mucho. Estoy muy motivado. Estoy muy contento con lo que se viene. Chau, 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 chau. Quieto, parado. Vale. Aquí hay muchas cosas que analizar. Primero de todo, esto es la reina arquera de Clash of Clans. Esto es la reina arquera de Clash of Clans. Esto no sé qué es. Y esto tampoco. Porque el rey bárbaro no es. Esto es como el mea caballero, ¿no? O algo así. Ah, no, es porque parece que esto es una columna, pero no. Aquí está la reina arquera. Y aquí hay un libro. A ver. Yo no sé qué me quieren decir con esto, pero creo que podemos especular algo. Quieto, parado. Champions. Aquí pone Champions. ¿Vale? Sabemos que Supercell no deja nada a la ligera. Pero de momento sabemos que aquí pone la palabra Champions. Yo iba a decir que parecían los héroes de Clash of Clans. Pero aquí tenemos la palabra Champions, que viene a ser campeones. Yo estoy flipando, ¿eh? Esto no lo he visto, que lo sepáis. No lo he visto todavía. Lo tengo desde hace dos días, pero no lo he visto porque no me gusta espoilearme. Me gusta reaccionar con vosotros en vivo. Vale, esto es la reina arquera de Clash of Clans. Porque lo sabemos porque hemos jugado a Clash of Clans. Supongo que este será otro campeón, pero parece como un esqueleto gigante, ¿no? Con los huesos, las calaveras y tal. Y la maza del príncipe oscuro, ¿eh? Y eso es la reina arquera. Nos ponen tres, ¿eh? En nuestra cara. En plan, no nos ponen todos los que había ahí, sino que nos ponen tres en plan... Mira estos tres esos que hay. Quieto, 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 parao, quieto, parao. Un arco de la arquera en un bosque. Una maza del príncipe oscuro, que parece al esqueleto gigante ese, en una montaña. Y la espada del otro. Y aquí tienes los tres. Estos son como cartas, ¿no? En plan... Ok. A ver, no está en ningún idioma que parezca de verdad, pero... Yo no sé... No sé si sabéis lo tocho que es esto que estamos viendo. O sea, no sé si sois conscientes de la aberración y la salvajada que estamos viviendo. No sé... Esto no sé si quiere decir que son arenas, pero claro, no hay ninguna arena de un bosque, ¿no? Bueno, sí, el de la bandida. Y esto que es picolado o algo así. ¿Será eso o no? No lo sé. Pero mira, esto... Mira, vale, vale, vale. Si en verdad... Este es este de aquí. Eso seguro. Y esta es la reina arquera. Este, con la maza esta, es este de aquí. Aquí no hay nada. Si os fijáis, no tiene brazos. Y aquí tampoco hay nada. Pero aquí sí que hay algo. Que no aparece. Como con una espada. ¿Verdad? Que está como en una roca. Porque este está en oro. Y este estaba en oro. Este es este de aquí por la maza. Y esta es la reina arquera porque la reina arquera la conocemos todos de Clash of Clans. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Es que os dije, chicos, yo os lo dije. El nivel 14 está muy bien. Pero la frase más importante que nunca me habéis querido escuchar. Os estáis cagando en todo por lo que pone aquí, ¿no? Prepárate para el rey nivel 14 y... ¿Y qué, Wizak? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues a ver, tampoco rayéis mucho. Prepárate para el rey de nivel 14 y mucho más, chicos. Prepárate para el rey de nivel 14 y mucho más. Y yo en el vídeo de ayer os lo dije. Supercell nos va a compensar. Y de todas formas. Hay gente que dice, es que con esta actualización yo no juego más. Y yo, pero... ¿Qué actualización? Si es solo un Snipic. Por favor. Lo importante aquí es... Y mucho más. O sea... Todavía no tenemos clarísimo. Quiero decir... Creo que podemos hacernos toda una idea, ¿no? De lo que va a ser viendo este vídeo. O sea... No hace falta ser un genio. Pero... No sabemos cómo va a funcionar esto. Cómo se va a implementar. Cómo van a meterlo. No lo sé. O sea... De momento está claro que tenemos un rubio. Un esqueleto. Y la reina arquera. Fin. Y que en el libro de aquí pone Champions. Eso es lo que podemos sacar viendo este vídeo. Si habéis sacado algo más... Mira. Aquí se ve una cara. Una cara como del rubio. Aquí se ve una cara. Si habéis sacado algo más... Porque claro, yo puedo aquí manejarlo mejor que en un vídeo de YouTube. Pero es que está claro que aquí pone campeones. O sea, esto es evidente. O sea, el vídeo me parece de locos. Y lo que pinta esto... Me parece una salvajada. Si habéis sacado algo más... Me lo decís en los comentarios. Pero... Yo os informo de una cosa, chicos. Yo os informo de una cosa muy importante. Que no se os olvide. Y que no se os olvide nada de nada. En este canal... Suscritos. Y campanita activada. Porque sea lo que sea... Lo vais a ver pronto. Explicado. En el juego. Con la developer Bill. Y con todo. Chicos. Se viene. Estoy flipando. Espero que vosotros también. Y esto solo es un vídeo. Madre mía. Me voy a morir, chicos. Me voy a morir con lo que se viene. Os quiero. Espero que estéis tan hypeados como yo. Y adiós. Me voy a morir con lo que se viene.